Vamos a dar un tiempo Que se despeje en nuestras mentes un momento Que si hay problemas se terminen por completo Vivo en el punto que no sé ni lo que quiero Vamos a dar un tiempo Y después del tiempo veremos qué es lo que pasa Ya nuestra rutina se ha convertido en ganas Ganas de no verte, ganas de perderte, ganas de otra relación Tal vez te aburriste del hombre que te enamoraba Y lamentas decir que por mí ya no sientes nada Y si supieras que ya ni me acuerdo de lo que vivimos Yo no lamento decir que por ti ya no siento lo mismo Hoy tienes esa libertad que no tenías conmigo Vamos a dar un tiempo Y después del tiempo veremos qué es lo que pasa Ya nuestra rutina se ha convertido en ganas Ganas de no verte, ganas de perderte, ganas de otra relación Tal vez te aburriste del hombre que te enamoraba Y lamentas decir que por mí ya no sientes nada Y si supieras que ya ni me acuerdo de lo que vivimos Yo no lamento decir que por ti ya no siento lo mismo Hoy tienes esa libertad que no tenías conmigo